Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, pues yo quiero justificar la razón de esta proposición y quiero que pretendemos con ella. Lo primero es un reconocimiento de los derechos laborales y salariales para aquellas personas que, habiendo elegido hacer su servicio militar obligatorio como profesional, deben también tener. Estamos diciendo que se les debe pagar en función de la profesión que van a ejercer al interior del ejército en su servicio militar obligatorio. Si usted se graduó como médico, por ejemplo, y va a hacer un servicio militar obligatorio en el ejército durante esos seis meses, pues que le paguen como médico. Si se graduó como comunicador, pues que le paguen como comunicador. Si se graduó como abogado, pues que le paguen como abogado, porque forma parte también de un derecho que tienen a ser remunerados por la labor para la cual se prepararon. Segundo, si hoy en día existen profesiones que realizan servicio social obligatorio para el bien de la patria, para el crecimiento de Colombia, para llevar la presencia del Estado a las distintas zonas del país, más allá de la presencia exclusiva de las fuerzas militares, pues esta actividad tendrá que valérseles también como servicio militar obligatorio. No puede ser que hagan entonces servicio social obligatorio y servicio militar obligatorio. Y en tanto la idea es garantizar la presencia del Estado en la amplitud de su papel, pues es muy importante entender que el servicio social obligatorio es también una forma de aportarle al país y por ende podría una persona escoger o hacer servicio social obligatorio o hacer el servicio militar obligatorio. Y por último, señor presidente y compañeros de la Cámara, hay instituciones donde personas de este país de manera voluntaria y desinteresada le entregan su tiempo, le entregan su vida, vida que ponen en riesgo para brindarle también una labor social a nuestro país. Yo fui socorrista de la defensa civil colombiana durante cerca de cinco años y durante ese tiempo recuerdo mucho que la gente decía ¿Y por qué no me valen esto como servicio militar obligatorio? Si primero recordemos que la defensa civil colombiana está escrita al Ministerio de Defensa y segundo, ahí se toman situaciones de altísimo riesgo también en servicio a la comunidad. Atención de incendios forestales. Yo era, por ejemplo, rescatista de selva tropical húmeda, señor presidente. Rescates en estructuras colapsadas, rescates en espacios confinados, como son el caso de las minas o de los edificios que se caen también. Atención de incendios estructurales, búsqueda y rescate. Una cantidad de actividades, señor presidente, que le aportan mucho a este país son personas que se entregan de manera totalmente desinteresada. Atención humanitaria en zonas de desastre. Si una persona puede certificar que le ha servido el país, ¿por qué tiene que hacer también entonces el servicio militar obligatorio? Esas son las justificaciones para esta proposición. El compañero Alí Uribe quiere exponer también algunos puntos, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, representante. En consideración las dos proposiciones del artículo segundo, tiene la palabra otro de los que suscribe las proposiciones del representante Alí Uribe. Gracias, presidente. Un saludo para el señor ministro también. Bien. Quería manifestar lo siguiente. Quiero dejar una constancia y un homenaje a nuestro representante Germán Navas Talero. El representante Germán Navas Talero, cuando se votó la ley de incidente fiscal en esta plenaria, que era la ley 1695, le dijo a la plenaria, le dijo al gobierno, que esta ley era una ley estatutaria y no una ley ordinaria, que esta ley no se podía aprobar en las comisiones económicas, sino en la comisión primera. Hoy, la Corte Constitucional declara inconstitucional la ley 1695 sobre el incidente fiscal, dando la razón al representante Germán Navas Talero, al polo democrático, porque efectivamente la ley se tramitó mal. Esta mañana discutíamos en la ley, en la comisión primera, de por qué seguimos votando leyes inconstitucionales en el tema del fuero penal militar. Un saludo para nuestro representante Germán Navas y por la juridicidad y la enseñanza jurídica que le da a este Congreso. Gracias.